Se revelaron los primeros bloqueados por la selección ecuatoriana de fútbol para medir a su similar de Paraguay y Uruguay en esta doble fecha FIFA. Te sorprenderá joyas si son los siguientes, por supuesto los fijos que mantienen la base en la tricolor y uno que otro par de nombres que llamarán mucho tu atención. Hernán Galíndez, Piero Incapié, William Pacho, Félix Torres, Ángelo Preciado, Pérvice Tupiñán, Johaner Chávez, Joel Ordóñez, John Jairo Espinosa, Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendrick Páez, Echner Valencia, Johan Yeboa, John Mercado, Denil Castillo, Ángel Mena, Kevin Rodríguez, Anderson Julio, Gonzalito Plata y Leonardo Campana. El regreso sí señores de Gonzalo Plata que es un actual jugador del Flamengo y de Leo Campana que estaba teniendo muchos goles y un gran presente en los Estados Unidos. En fin, solo BKH y su cuerpo técnico tendrán el motivo del por qué llamo a estos dos jugadores que son muy buenos sí, pero cuestionados por todo el país. También lo de Denil Castillo, esta joven promesa que BKH se lo vio muy interesante y lo convoca por primera vez. Hay que darle tiempo a Sebastián BKH porque recién lleva dos partidos y esperamos que le vaya de lo mejor a nuestra selección siempre. Muchos opinan de que prueba muchos nombres, muchos jugadores, pero esa es la única forma de analizarlos. Dale like a este video, joyas, y déjame saber en los comentarios qué piensas al respecto. Acerca de esta nómina, nos vemos. Acerca de esta nómina, nos vemos.